Saludos amigos de YouTube, última ronda en el torneo internacional de ajedrez Río Negro 2022 y a petición de mis seguidores voy a mostrar esta partida de los dos líderes del torneo se jugó el 15 de mayo de este año, del año 2022 y Mareco tenía 7 puntos por los mismos 7 del gran maestro argentino Carlos Obregón se iban a disputar prácticamente el título en esta última ronda era un torneo de formato suizo a 9 rondas, 90 más 30 Mareco de blancas, Obregón de negras y sin más vamos a ver qué pasó en la partida abre con E4 aquí Sandro Mareco, C5 tenemos la defensa siciliana también ahí no arruga Carlos Obregón, quiere también jugar a ganar a pesar de llevar las negras caballo F3, D6, D4 también Mareco juega la variante abierta, la más emocionante aquí C por D4, caballo por D4, caballo F6 atacando el pn4 y caballo C3 lo defiende tras A6 tenemos la defensa Neidorf, opta por la variante Oposensky Sandro Mareco con alfil E2, E5 ganándolo en tiempo al caballo ya preparando para desarrollar el alfil A7, el caballo se retira B3, alfil E6 y F4 para presionar sobre el pn5, aquí juega alfil E7 Carlos Obregón en roque corto y dama C7 que permiten algunas líneas cambiar los alfiles con la jugada alfil C4 en caso de que el blanco juegue con F5 bueno aquí Mareco juega Reh1 que ya prácticamente anuncia que quiere jugar con G4 en algunas líneas B5 de Carlos Obregón y el problema de esta jugada es que el negro ya ha desarrollado su alfil por E6 normalmente esta expansión con B5 se hace entre otros motivos con el objetivo de sacar el alfil por B7 realmente ahora la prioridad del negro debería ser completar su desarrollo aquí 3 Reh1 hay que jugar con caballo B7 es lo que se juega normalmente en esta posición con negras y F5 nunca es un problema porque siempre existe alfil C4 ese alfil no queda atrapado, esa es una de las ventajas de haber jugado con dama C7 bueno pues aquí 3 Reh1 sin embargo, perdón, aquí 3 Reh1 sin embargo decide jugar con B5 Obregón y aquí juega G4 Sandro Mareco ya lanzando esos peones en el flanco de rey B4 intenta echar el caballo, el caballo se retira a D5, ataca a la dama decide cambiar de caballo, peón por y ahora retira el alfil a C8 para venir a B7 A3 intenta abrir la columna para generar actividad con la torre de A1 decide comer torre por A3 y en roque corto de Obregón realmente debía evitar la jugada caballo A5 del blanco ahora con A5 la torre ya tendría influencia sobre esa casilla y el blanco no podría saltar tan fácilmente a A5 también se podría venir un A4 y ese caballo en B3 no estaría tan cómodo bueno pues aquí trastor por A3 decidió jugar en roque y ahora permite el caballo A5 de Mareco y el negro se encuentra con el problema que se le complica un poco el desarrollo del caballo de B8 si intenta jugar caballo de D7 caballo de D7 porque ya no hay caballo en F6 pues permitiría caballo C6 el blanco logra un caballo muy fuerte en C6 que está bien apoyado por el peor en D5 bueno aquí tras caballo A5 decide comer en F4 Obregón alfil por caballo D7 y C4 de Mareco que empieza la expansión ahí en el flanco de Dama hay varias opciones aquí en esta posición C4 por supuesto es una buena jugada no quiere decir que caballo C6 sea superior pero también hay otra posibilidad que es la principal idea de haber metido este caballo en A5 Mareco jugó C4 también interesante para meter aquí la expansión en el flanco de Dama alfil F6 ataca el peón M2 pero ese peón ya se dirigía a B4 para jugar con C5 y además se amenaza ya a C5 tomando ventaja de la clavada del peón en D6 bueno aquí 3B4 juega alfil E5 ahora para que ya no existe esa clavada enfrenta a los alfiles alfil E3 evita el cambio torre 8 y alfil F3 caballo F8 ahora que el caballo ya no controla la casilla C5 avanza con C5 para intentar crear un peón pasado caballo G6 alfil F2 evita los saltos del caballo H4 F5 para abrir el flanco de rey y caballo C4 ataca el alfil mete un poco de presión sobre el peón en D6 torre B8 ataca el peón en B4 caballo B6 bloquea la columna B para evitar la captura en B4 alfil F4 y aquí alfil E2 juega DxC5 aquí Carlos Obregón mareco recaptura y ahora decide meter este sacrificio de calidad interesante en B6 peón por y dama D6 ataca por ahí la torre en A3 la torre se dirige a C3 quizás con intenciones de venir a C6 juega alfil B7 aquí Carlos Obregón y torre C6 un sacrificio interesante de calidad cabe destacar que también había la posibilidad de entrar en esta línea con alfil F3 la verdad que aquí se vuelve muy táctica la línea porque hay que ver qué pasa contra alfil por H2 aquí la línea continúa con torre C7 atacando al alfil y aquí F por G4 esta intermedia ahora si comes en G4 pues permites por ahí la captura en D5 y por ejemplo aquí trazalo como dama 4 es la idea de el módulo aquí este dama 4 metiendo un doble sobre 8 un ataque también sobre el plano en G4 por ejemplo torre F8 atacando al alfil y dama por G4 simplemente defendiendo si comes en D5 de alfil seguiría alfil por D5 dama por D5 jaque pero después el alfil en H2 caería bueno pues Mareko jugó la jugada humana con torre C6 sacrificando la calidad decide comer ahí Obregón para recuperar un poco de material peón por y jaque el alfil viene F3 para cubrir el jaque también va a apoyar el avance del peón pasado dama F6 jaque para después comer en F5 Rh8 y dama por F5 el negro no puede cambiar damas porque el peón en B6 coronaría gracias al apoyo de los alfiles aquí se vendría un B7 y después alfil A7 para apoyar por aquí la coronación del peón obviamente también hay que incluir la torre porque el alfil en F4 está controlando en combinación con la torre D8 bueno aquí tras dama por F5 juega dama C3 Obregón ataca el alfil el alfil se retira G2 alfil E5 B7 y avance ese peón aún más torre F8 y aquí viene la espectacular dama por F8 que parece que no hace nada porque tras caballo por me dirán pero no se acaba de dejar simplemente la dama cuál es la idea no pues aquí la idea de Mareco es alfil D4 muy buena jugada ataca a la dama y amenaza mate en una con torre por F8 intenta sostener el mate Obregón con dama B4 y Sandro dice ¿de verdad crees que evitaste torre por F8? pues no porque aquí meto torre por F8 de todas formas muy buena jugada tras dama por la idea es alfil por E5 con coronación inevitable del peón en B8 lo que le cuesta al negro la dama además no hay ningún jaque para la dama negra esa casilla en F1 está cubierta por el alfil y la verdad que un cálculo magnífico de Sandro Mareco que le pone la cereza en el pastel a su coronación como campeón ya que con esta partida gana el primer lugar de este torneo y bueno amigos hasta aquí el video ojalá que les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse compartir el video dejar sus comentarios y nos vemos hasta la próxima